...fundamentado justamente esos hechos en la audiencia para que el tribunal pueda rechazar esta solicitud. ¿Cuáles son los antecedentes en este proceso? ¿Recordamos que él estaba en Paraguay? Claro, justamente estos antecedentes devienen del año 2021, cuando se inicia el proceso por la supuesta creación de ítem irregulares dentro del gobierno autónomo municipal de Santa Cruz. Entonces, el señor Guillermo Parado tiene una participación activa dentro de estos hechos y es lo que se ha fundamentado en la acusación, que obviamente se tiene que desarrollar, se tiene que dar inicio ya al juicio oral en este tribunal. Bajo esta información que usted acaba de brindar, la parte contraria pide que se defiende en libertad. ¿Es posible lecturando todo lo que usted acaba de mencionar? Por supuesto que no, ¿no? Tenemos que recordar que el señor Guillermo Parada ha sido traído o puesto ante este tribunal, ante el proceso a raíz de un proceso de extradición, ¿no? Entonces, un proceso en que el Estado ha erogado gastos justamente porque se dio a la fuga, ¿no? Él no estuvo presente y en conocimiento ya de los hechos. Entonces, obviamente esos hechos han sido debidamente fundamentados y acreditados por el Ministerio Público desde el momento en que se dispuso su detención preventiva y no han variado, ¿no? Gracias.